Una compra más de CVS, Farmacy, comienza a 2329 del 19. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, te saluda, componiendo y más con María S.B. Comencemos. Y pues comencemos con los productos suave y aquí está la tienda. Mira, estos productos suaves es Suave Professionals, 12.6 onzas, son shampoos, están a 2x6, no hay CVS para atrás. Utilicé dos cupones de estos, ¿qué ves aquí? Cuando llegaron no me preguntes porque ni yo me acuerdo, pero aquí te lo muestro, ¿ok? Dos. Usé un bogo. Cualquier compra de un producto de estos profesionales aplica, pero como están 2x6, me pusieron a mí la cantidad nada más de 3 dólares. Solamente pasó 1, no pasaron 2, 1, ¿ok? Y usé de la cajita roja, compra 12 en champús o acondicionador y me quitaron 3 dólares. Al final me toca pagar 2 dólares más taxis, 2 con 70 y pues cada uno al final te viene quedando más o menos a 67 centavos o 64. No lo estoy dividiendo, nada más es al panteo, pero más o menos, ¿ok? Para que se den una idea. Creo que vienen quedando ahorita, te voy a decir mejor, bien hechas las cosas, para que no digan, ay doña María nomás me dijo y no nos dijo bien, ¿verdad? Ok, entre 4, 67 centavos. Ahí está, ¿ok? Pero ¿saben por qué la hice? Han de decir, no, en otro lado están quedando gratis, pero a mí me van a quedar gratis. ¿Por qué? Porque yo con esta compra, acompleto mi club de belleza, los 30 dólares. Me van a regresar 3 dólares y voy a tener 30 centavos de ganancia, ¿ok? 30 centavos. Para, ¿qué es hoy? Sábado, domingo, para el lunes, con la bendición de Dios, yo ya tengo mis 3 dólares para atrás. Gratis, ¿ok? Gratis, gratis, gratis. Y miren, ya tengo ahí mis florecitas de mi cumpleaños, no se han marchitado. Yo creo que me las dio con mucho cariño y amor mi esposo, ¿verdad? Porque bien no se han hecho nada. Están bien chulas, ay, como me encantan los colores, pero... Ay, no, yo no quiero tanta flor, no me gusta. Pero, ay, las miro y digo, ay, qué bonitas. Bueno, estos tienen un 75% de descuento, ¿ok? Aquí están. Valían 5.49 su precio original. Ahorita están por 1 dólar y 37 centavos cada uno, por si lo necesitas. 1 dólar y 37 centavitos cada uno, ¿ok? Así es de que, ¿cómo ven, amiguitas chulas, preciosas? ¿Eh? ¿Cómo ven? Y luego, pues, estoy muy contenta porque, pues, son cosas que se ocupan en mi casa. Esto se usa mucho. Sí, es como brillo para el pelo. Y huele bien bonito. Y queda el pelo bien suave. De verdad. Este, yo recuerdo que eso antes mi madre lo usaba en su cabello. Y vieran qué lindo cabellito tenía ella. Hermoso. Y ahorita, pues, ya no. Pero, dije, ay, yo me lo voy a llevar. Ya tenía días queriendo, queriendo, pero estaban al 25 y luego al 50 y... Ah, no. Dije, el 75 tienen que llegar. Y sí, ahí hay. ¿Eh? Y supieran, supieran lo delicioso que huele. Dejen ver si de pura chiripeta lo puedo abrir. Espérenme. Dejen ver si lo puedo abrir. Ya lo abrí. Miren. Saben que no queda tan feo en el pelo. Dejen, a ver, déjenme agarrar un poquito. Y me llevo todo el lado. Oh, my God. Dejenme, me echo en mis manos todas resecas por tanto frío que hace. Oh, my God. Huele. Ay, que si lo volvieran bien delicioso. No es un olor aceitoso, así feo, rancio, ni nada. Nomás huele y huele. Yo este a veces lo uso hasta para las manos. Y quedan bien suavecitas. De verdad. Pero, sinceramente, yo no sé para qué carajos es. Pero antes mi madre lo usaba mucho. Mucho. Mis papás, mis todos para su pelito, ¿verdad? Y yo siempre me echaba. Y me encantaba el olor. Hace años, años. Y es brillantina. Yo creo que es para los pelos. Este. Pero allá, en México. Este, los venden mucho. Y aquí, pues, están. Ok. Bueno, pues, amigas, las voy a dejar. Espero y les guste mi compra. Si les gusta, pues, dale like. Suscríbete. Toca la campanita para que recibas todos mis videos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Compañándome más con María S.B. Y nos vemos en el próximo video.